María Paz Eppelman, Presidenta de Acción Para superar esta situación de desconfianza social una de las primeras cosas que tenemos que hacer es romper los guetos esto quiere decir salir de los espacios de comodidad en los cuales nos encontramos típicamente con iguales para ir al encuentro de personas diferentes Lo otro que es importante es que cada cual se esfuerce por ser confiable Si todos ponemos la energía en ser confiables y no necesariamente manipular al otro para que confíe en ti vamos a avanzar un pasito y un pasito tras otro en esta construcción de confianza social